El Centro de Investigaciones y Estudios Especializados consultó este fin de semana a 1940 ciudadanos si la labor del presidente Correa les parece muy buena, buena, mala o muy mala. El 65% de capitalinos, el 72% de guayaquileños y el 67% de cuencanos señalaron que es buena y muy buena. Comparando las tres ciudades encontramos valores estadísticamente semejantes, similares, que indican en este momento, ¿no es cierto?, de la medición, una calificación positiva. Varios ciudadanos señalan porque consideran que el primer mandatario tiene una labor positiva. Apoya mucho a lo que son los jóvenes y ayuda a que nosotros sobresalgamos. La inclusión económica y social se ha visto desembocada en un margen que no se había visto en ningún momento. El director del CIE sostiene que la democracia está sentada en la opinión pública que genera debate y reflexión. Por esto consultaron a la ciudadanía sobre un tema coyuntural, quien cree que debería ser responsable de resolver los problemas de desigualdad en la sociedad, el Estado o el mercado. En Quito el 50% considera que el Estado, el 16% el mercado y el 29% ambos. Y en Guayaquil el 52% el Estado, el 18% el mercado y el 25% ambos. Entendría que desde estas distintas posiciones, de ver el mundo, de ver la economía, el sistema social, se pueden generar acuerdos. En las calles varias personas señalan que en el Ecuador existe un alto porcentaje de desigualdad social y para disminuirlo se debe desarrollar un amplio debate con todos los sectores. Donde que se pueda discutir y decir, esto es lo que queremos de nuestro país. La oportunidad de entrar en un proceso de una balanza, de tomar decisiones realmente que son las más importantes y adecuadas. Representantes de la firma comparten constantemente información de opinión pública para promover el debate social sobre los distintos ámbitos de la vida pública, la sociedad y el mercado sostienen. Isaias Cruz, desde Televisión.